Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien. Aquí son las... van a ser las 6 de la mañana. Me vine a acompañar a José al trabajo, que iba a venir retirado. Y me dijo, me invitó a venir con él. Así es de que me vine con él al trabajo. Y mi mamá está con los niños en la casa. Y dije, bueno, pues ayer me dijo una noche, vamos, acompáñame porque voy a ir más retirado de lo normal. Dijo, ¿quieres ir? Y le dije, pues sí, vamos. Y me vine, aquí traigo mi computadora, traigo todo para hacer mi trabajo mientras él está haciendo un customer service. Y ya después nos regresan. Pero son 4 horas de ida y 4 horas de venida. Nada más que ando checando porque como nos bajamos a poner gasolina y... Dejó la herramienta atrás y luego anda ya. Fui al baño. Entonces... Ando esperando a que venga y ando cuidando... Ando cuidando la herramienta. Traigo mis lentes. Ay, disculpen. Traigo mi cara del chaki. Traigo mi cara del chaki. Y las cejas, muchachas, ya se me está haciendo la tecata. O sea que me las van a ver bien oscuras y bien gruesotas. Y las traigo inflamadas todavía un poquito. Aquí tengo un granito... Tengo un grano ahí en la ceja. Por eso esta ceja se me ve más como alargadita. Por el grano que tengo ahí. Dice mi hermana, ay, a ti diario te pasa una cosa. Y pues sí, me va a tardar en sanar como dos semanas la ceja. Me estoy tomando mi cafecito. Y aquí traigo un pan. Un panecito. Para el ratito ahorita. Es muy temprano. Es muy temprano ahorita para comerme el pan. Ya más tarde. Como a las 7 más o menos. Porque si como demasiado temprano. Como que no. No me siento bien de mi panza. Y déjenles enseño como se ve aquí. Como está aquí todo. Está todo pues solo. Apenas estaba amaneciendo. Y ya les digo muchachos. Así es este rollo. Mi pelo. Nomás me cepillé ni me peiné. Ay, mi hermana me iba a cortar un poquito. Porque me dijo que estaba un poquito disparejo mi pelo. Y ya se le olvidó. Y se me olvidó también a mí decirle que me lo cortara. Este, me dijo. Oye, si está un poco disparejo de la parte de atrás. No te lo cortaron bien. Y me lo iba a arreglar. Y ya no me lo arreglo. Ya sé que la vuelvo a ver. Ya les digo muchachos. Ahorita me voy a poner a editar. Mientras estoy aquí. Mendrazando aquí en el camino con José. ¿Cómo ven? Al ratito le voy a hablar a mi mamá. A ver cómo está, no, niña. Más tarde, pues. Ahorita es muy temprano. Me dice, Peque, mami. No vayas. ¿A qué vas a ir? Le digo, voy a ir a trabajar con tu papá. Y dice, ¿pero para qué vas a ir a trabajar? Si tú ya trabajas aquí. Dice, no vayas. No querían que viniera. Y le digo, ya, ya. Desprendanse de su madre. Bueno, aquí venimos en el camino. Vean nada más cómo se ve todo. Está muy seco todo ahorita. Acá viene José. Ay, no te descansas a ver cómo por la luz del... Mira. ¿Qué? Esos hijos que tienen ahí colgados. Ay, ¿por qué será? Porque se mató una familia porque hay muchas flores y cosas así. Hay muchas cruces. Sí, sí, miren la ropa. Por aquí vamos a regresar. Vamos a regresar. Pero sí, miren. Ropa colgada y cruces. Pero no alcancé a grabar. A lo mejor sí se mataron aquí. Sí, sí está peligroso. No hay mucho traerle. Debes de cuidarte en el camino porque sí te distraes. No digo diario, cuando no me cayó. Mira, a mí me gustaría tener otro de esos. Ah, un carrito de esos. Para las montañas. Por aquí venimos. Está retirado. Mira ahí, pasadera. Pasadera. Es una constructor. Ajá. Ya llegamos aquí. Pero sí se mira como que está frío el clima. ¿Verdad? Sí. Yo pensé que iba a estar caliente. Era Mexican Restaurant. Ahí venimos a comer antes de irnos. Los padres. Los padres. Aquí se llama, ¿cómo ve? San Luis Obispo. San Luis Obispo, California. Andamos hasta acá. Mira qué curiositas todas las... Ahí van dos en piernas. Corre, corre. ¿Habrá playa? Aquí en... Hay una playa cerca. Pues aquí en Santa María. Mira el perro. Qué grandote. Parece Beethoven. Ahí en ese carro. Qué curioso. Sí, también ahí, mira. Este es un café. Mira, parece como una casa de México. Así como está pintada, ¿verdad? Está bonito este pueblo. Muy bonito. Lo bueno que me traje... Súbete, a ver, déjame ver cómo está el clima. Oye, si es frío. Yo veo a todas las muchachas en short. Y corriendo. Bueno, corriendo ni frío da. Ahí está la escuela. Lo bueno que sí me traje pants. Yo dije, y voy a traer un calorón. ¿Te acuerdas que te dije? Mira todos los camiones de la escuela. Nada más. Tristes, solos y abandonados. Sin los niños. Está bonito este pueblito. Ahí va, José. Ahí va. A checar el trabajo. Ahí va con los super. Y de aquí, pues, todos los hombres trabajando. Vean aquellos señores adentro. Traen como unos zancos en los pies. No sé cómo se llame eso. Pero están así como... Como si estuvieran enjarrando. No se alcanza a apreciar, me imagino. Estas casas apenas las andan construyendo, vean. Esa ya se vendió. Vean a José, hay un chaparringuis. Un chaparrillo. Ahí anda, ahí anda. Ahí está. Ahí está. Hay mujeres ahí trabajando. Aquí sigo esperándolo. Es que voy a estar revisando unas puertas. Pero, ¿qué creen? Ya me anda de la piz. Quiero ir al baño. No sé cuánto más se vaya a tardar. Ahí hay un baño, vean. Ahí hay un baño. Pero me da vergüenza. Me da vergüenza bajarme e ir al baño. Y como están todas las cosas ahí. Pero ya me hago. Y si voy rapidito. Rapidito. Y ustedes me echan aguas. Me echan aguas que no venga nadie. Vamos, chicas. Ya fui al baño. Lo fui rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Vamos a comernos un sabue. Acá José ya viene, come, come. Ya comimos. Vamos de regreso a la casa ya. Primero Dios, vamos a llegar bien. José está poniendo gasolina otra vez. Y bueno, ya sabe. Comí bien a gusto. Me comí un sabuey. Un sándwich. Muy rico. Ya tenía mucha hambre. Vean, ese es el que dijo José. Donde están las tumbas y la ropa. Y fueron puros del campo, güey. Sí. O de la construcción. Porque hay cascos. Hay ropa de trabajo. Wow. Y se ven varias tumbas. Habrá sido que se volteó algún ven o algo. No se volteó el pasajero. Bueno, pues cruces. Muchachas, ya llegamos a la casa súper cansados. Ahorita vamos a comer. Me voy a bañar, tener más el ratito. Porque ando súper, súper cansada. Traigo una cara que Dios guarde. Y vamos a comer. Mi mamá hizo sopita de fideos con verduritas. Y también hizo huevito con chorizo. Y bueno, yo voy a comer sopita de verduras. Espéreme. Vean la sopita, qué rica. Vamos a comer frijolitos y huevito en chile. Lo hizo mi mamá. Presente, chicas. Y ya vamos a comer. Ya llegó José con hambre. El hombre trabajador. Bueno, ya nos dimos una arregladita. Yo me puse un jumper. Un jumper. Espérenme, porque eso está muy alto. Ahí está. Vean, muchachas. José está haciendo un cuadro. Mi sobrina Selly, sobrina de José. Nos regaló este cuadro que hizo un amigo de ella. Lo hace a mano. Y vean qué bonito está. Le vamos a hacer el cuadro para poderlo colgar en el cuarto de Peque. Vean qué bonito. El muchacho lo pintó a mano. Lo dibujó y todo. Tiene un canal en YouTube donde dice. No, si hay que tener mucha cabeza para hacer eso. ¿No, Virpe, qué? Que no. Ya está. No, yo no. Ok. A ver, pues. A ver, Peque, bájate. José vino a darle una vuelta a Princess. Como Princess se quedó llorando. Vean, la vino a dar una vuelta a José. Ay, a la mares, a la mares. Ay, a la mares, a la mares. Allá anda todo va. Ella va bien contenta. José le vino a dar una vuelta a Princess porque se quedó y andaba llorando porque nos venimos. Y la vino a dar una vuelta a José a Princess. Bueno, Tati, es buena para patinar. Vamos, vamos. A rebajar esos dulces. Vamos. 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 Vean, muchachos, venimos pasando por la casa que les digo, que les platicábamos el otro día. Aquí está. La casa que está abandonada. Vean. Uy. Ya andamos dando vueltas aquí. Ahorita vamos a jugar lotería, dama. A ver quién gana y a ver quién pierde. A ver. Esta vez. Cada juego. Yo voy a jugar doble carta. Cada juego. Ándale. Entonces vamos a escoger las cartas. Ay, vea, ganamos tus escógenlas. Pero que dile pues a las muchachas que te sigan en Instagram, pues. Ah, sí. Muchachas. Síganme en Instagram. Mamá les va a poner ahí en el link mi usuario del Instagram para que la persigan. Para que la sigan. Para que me sigan a mí. Yo, en la cuenta, yo estoy ya subiendo fotos de... Pues tú ya en mi hijo. Con las mías. Y estoy ya poniendo en mis historias algo. Estoy haciendo como creativo. Creativo. Así. Va a ser creativo. Para que se le vaya, se vaya desenvolviendo un poco más. ¿Verdad? Y atractivo. Y atractivo, guapo. En cuenta de Instagram. Papá, ya vino. Muy bien. Ya oyeron, muchachas. Síganlo. ¿Verdad, mamá? Y a Cuquita Familia Vlogs. Sigan, sigan mi canal. Es Cuquita Familia Vlogs. Aunque nunca sube. Ya voy a subir otra vez. En Instagram. Familia, guión bajo, Cuquita, guión bajo, Vlogs. Y tú ve, no, ve, no tiene, no le gustan las redes sociales a él. Pues sí, ya cambiamos todo. Nomás faltas tú. Y mi papá, pues también no tiene redes sociales. Está congelado. Pero eres feliz con que su mujer tenga. Estoy muy a la antigüita yo. No, no, mi amor, que con que yo tenga. Con trabajo, tengo un cacahuatito ahí. Porque le regalaron el cacahuatito. Porque me lo regalaron. Si no, ni cacahuatito tuviera. ¿Quién te lo regaló, mi amor? Nada. Cuquita Familia Vlogs. Cuquita Familia Vlogs le regaló un cacahuatito a mi papá. Ah, pero Cuquita Familia Vlogs y traes iPhone. La más modernizada. Ándale, avientas el billete como que ahí, ahí. Allá, ahí. Borracho. Violinceño. Y bota, valiendo madre. ¿Palma ya salió? No, porque yo la tengo. Yo gano con la palma. Yo con venado o con palma. O con escalera la otra. Ya valí madre. Buenas. Estrella. Buenas, estrella aquí. Ya dijo Peque, buenas. Ay. Mira, la palma venía abajo. Mira, yo también ganaba con la palma una hora. Calcadito, un pájaro y venado. Sí, cualquiera que escogiera ya. Ey, presta Angie. Presta. Dale, dale sus. No, hombre, qué suerte. Mira, ma, entré con cinco lo que me gané. Gané las dos y tuve en cuarta. Yo perdí mi dinerito. ¿Dónde? No, espérame. Tres, cuatro, seis, ocho. Y ocho y seis. Echa todas las moneditas a la bolsa, Tati. Cinco. Seis. Siete. A ver, ¿quién ganó? Yo. Pues mira las que tengo. Pues ahora, bueno, ya estamos aquí todos preparados para la siguiente historia de Mamá Coca. Hasta la pezuña. Hasta la pezuña. Ya está ahí. Y se prensa es que tiene miedo. Ahora está aquí José, se vino para acá a escuchar la historia. Y acá está mi papá. Sí, es interesante. Les voy a platicar lo que le pasó a una sobrina mía. Una sobrina mía chiquita. Lo que pasa es que a ella, a mi sobrinita, tiene como, ¿cuántos años? Unos seis años, cinco, seis años. Tenía en ese entonces, ¿no? Ahorita cuando tiene como Angie, ¿no? Sí, como Angie. Entonces ella tenía como cinco, seis años. Y entonces a ella le regaló una familia que los estimaba mucho, le regaló un oso. Un mono de peluche, un osito, otro, no importa lo que sea, pero era de peluche. Ajá. Y era de la hija de, había sido ya de ellos anteriormente, como que, o sea, ya estaba usado ese mono de peluche. Y a la niña se lo regalaron. Cuando esa niña empezó a agarrar su mono de peluche, diario, diario dormía con el mono de peluche abrazado, se lo ponía de almohada y todo eso. Entonces con los días, o sea, pasaron meses y todo y ella se encariñó mucho con él. Hablaba, de hecho, hablaba ella con el muñeco. Y una vez, este, estaba ella bien asustada. O sea, ya tenía días que ella se asustaba de todo. Ajá. Y su mamá decía, bueno, ¿por qué se asusta? ¿Por qué se asusta de todo? Sí, sí, este, pues yo no veo que, que aquí en la casa haya escándalo o que nosotros discutamos o algo. Y ella está asustada, como que algo le pasa. Entonces ella le empezó a preguntar, oye, es mi hija, ¿por qué te asustas cuando de repente te dan como un ataque de nervios o estás asustada? ¿Qué te pasa? Y le dijo, no, no, nada. Y así duró días hablándole y platicando, preguntándole. Y la niña por fin le dijo, mira mamá, lo que pasa es que sí estoy bien asustada porque el mono de peluche que yo tengo y le puso un nombre, le puso un nombre, creo que se llamaba como Tililín, como cuando, tin, tin, así. Ajá. Le puso un nombre al mono, al muñeco y ella, pues, diario lo abrazaba y le hablaba bien cariñoso al monito y el monito, pues, tenía los ojillos y dice la niña que se le quedaba viendo los ojillos a ella. Y dijo, mira mami, y esto es verdad lo que les estoy diciendo. La niña le dijo a su mamá que el mono le decía que matara a su hermanito, que le dijo, ve, agarra un cuchillo, el mono, o sea que como que ese mono se le apoderó el demonio y le dijo, ve, agarra un cuchillo y mata a tu hermanito, su hermanito es más chiquito que ella. Entonces que ella dijo, no, es que yo no puedo hacer eso con mi hermano, pero él me manda y me manda y me ordena, es que me ordena que lo haga y yo no quiero hacerlo, mami, es que me dice que agarra un cuchillo y que lo mate. Y que le dijo, ¿cuál mono? Este mono, este mono me dijo y cuando mi sobrina fue a ver el muñeco, pues que le dio, sintió ella miedo, dice que se le enchinó la piel y sintió algo ella feo, pero era porque el mono estaba como poseído. Entonces la niña dijo, es que me dice que haga esto, que haga lo otro, que lo vaya y lo golpeé, que en la noche lo despierte y todas esas cosas, pero me ordena con una voz fuerte. Y según eso, este, fueron a hablar con un padre y el padre les dijo que llevaran agua bendita y que le echaran al mono agua bendita y que a ella le rezaran. Pues mi sobrino fue a rezarle, a echarle agua bendita y todo, al muñeco y a la niña, mi sobrino Cristian. Entonces en eso, ¿qué fue? Pues ya le pusieron agua bendita y mi hermana dijo, no, 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 yo no quiero ese mono para la niña, no lo quiero porque la niña ya está temblada en la noche, no dormía y se sentaba a ver el mono y lo que hicieron fue que el mono lo echaron al carretón de la basura, pero primero le rezaron al mono y le echaron agua bendita y lo aventaron al carretón de la basura. Este, y la niña quería el mono, dice, ¿dónde, dónde dejaste mi mono? Le dijo a su mamá y la mamá le dijo, oh, es que se lo regalé a una niña que ocupaba el muñeco porque no tenía, le dijo, no, yo, pero que hablándole así con una voz como autoritaria a la niña, como gente grande, no, yo quiero mi muñeco, quiero ese mono, te voy a comprar otro, no, yo quiero ese, porque él era especial para mí, yo quiero ese mono, no, pues ya no lo vas a tener, es que él me ordenaba que yo hiciera las cosas, entonces yo necesito ese mono, si no me lo traen yo me voy a morir de tristeza y que duró muchos días ella enferma y no quería comer, no nada porque quería al mono y le estuvieron rezando, creo que le rezaron un novenario que fueron nueve días, un novenario, le echaban agua bendita y el agua que tomaban le echaban como dos, tres gotitas de agua bendita a la niña para que se le saliera todo si se fuera olvidando y así se lo quitaron y pues estuvieron con ella llevándola con el padre y el padre le rezaba, le rezaba mucho y este que la niña tenía como otra voz de repente, pero gracias a Dios todo eso se terminó cuando destruyeron al muñeco y lo tiraron a la basura y eso era lo que decían que pues que feo y que triste estaba eso y les digo porque si existen cosas, yo sé que hay gente que no, que no cree en eso, que pasen cosas, pero si es cierto, miren, en una ocasión, bueno yo platico de mi familia porque nos han pasado, le han pasado cosas a mi familia, ha visto cosas, una vez estábamos en un bautizo con mi hermana en Guadalajara y el día de ese día andábamos enfiestados allá afuera de la casa en la calle y mi hermana, una de mis hermanas pasa para adentro como es de dos pisos la casa, se pasó y subió al segundo piso y cuando ella entró, dice que vio a su esposo acostado en la cama, o sea vio los zapatos, así acostado en la cama y los zapatos así, mi hermana, mi hermana Rosa, pues tiene un puño de hermanas, bueno una de, pues ellas no las conocen de todas maneras, aunque digan hombres, pero mi hermana, una de mis hermanas, este subió y cuando ella va entrando al cuarto, vio a un hombre acostado y con los pies así al filo de la cama, entonces dijo, ay ya se vino a acostar a mi esposo, y se bajó de arriba y cuando salió a la fiesta que estábamos ahí todos, dice, que vea al marido allá abajo y dice, que no estabas allá arriba y le dijo, no si yo ni me he subido, no, 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 yo vi a alguien acostado, yo vi los zapatos, yo vi los pies así en la orilla de la cama, y corren todos para ver arriba y ya no había nada, no había nada, ya, ya este, pues si era difunto ya se había ido, pero eran los zapatos que estaban así, y quién sabe, ella estaba bien asustada cuando supo que, cuando supo que no era, este, una vez en la casa de mi hermana también en, en Tepa, en Tepatitlán, Jalisco, este, ellos rentaban una casa, y siempre las casas rentadas pues tienen la energía de otras personas, y ellos ahí vivían y, y fuimos, pues fuimos de, de, como de visita pues, no de vacaciones, porque fueron dos, tres días a visitarla, y, y dicen que, que de repente ahí en la, ya en la noche, empezaban, empezaba que llegaba un difunto y se metía, y a los que iban de visita les pegaba, el difunto los golpeaba así en las rodillas. Ay Dios. ¿Verdad, viejo? Los golpeaban en las rodillas y, y, y sentían que les quebraban los pies, bien feo, no podían ni caminar, y luego estábamos todos así en un cuarto, y que se empieza a subir el humo así como que si alguien adentro. Como si alguien fumaba. Y así las fumaradas de alguien como si estuviera fumando, y todos volteamos y dijimos, ¿quién está fumando? No, pues nadie. Y todo el humo así, y en la noche prendían la luz y la apagaban. Pregúntale a tu papá. Todo eso. ¿Verdad, viejo, que así fue? Sí. Y luego salió, este, salieron así al patiecito, porque estaba el baño, así tenías que salir al corral. Sí. Y salieron, y cuando entró, ¿quién fue el que vio al soldado sin cabeza? El boli, señor. A un tío mío, salió al baño y cuando entró, entró así bien asustado y con los pelillos parados, y todos volteamos y le dijimos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Y dice, es que no puedo ni hablar allá afuera, vi un soldado, porque lo vio, pensó, vio que era soldado, porque traía botas, y el traje de soldado y todo, nomás que no tenía la cabeza. Sí. No, pues que un soldado sin cabeza allá afuera, vengan para que vean. Todos fuimos corriendo y éramos muchos los que estábamos ahí de visita. Y no, no había nada, nada. Y dijo mi hermana, no, es que aquí, fíjate, le dijo a tu papá, fíjate, Manuel, que aquí todos, aquí asustan bien muchísimo, nos han golpeado los pies, nos han asustado, en la noche nos prenden y nos apagan la luz, nos prenden la televisión, se oyen pasos de soldado y la verdad, a mí me da miedo, dicen que ahí hay dinero. Y luego todos ya estábamos ahí, y luego dijimos, todos comentamos, ¿y por qué no sacamos el dinero? Y dijo mi hermana, mis hermanas, todas dijeron, sí. Y Chela, una prima mía, dijo, sí, vamos a sacar el dinero. Dijimos, y todos nos repartimos, que pues si allá hay dinero. Y, órale, vamos a sacar el dinero, vamos a escarbar ahí donde se aparece la persona. Y todos, sí, sí. Y le dijimos a tu papá, y tú te estás afuera, listo, por cualquier cosa que pase, y en la camioneta, pues para cualquier cosa que salgan los muertos, y pues nos vamos en la camioneta, y dice tu papá, no, 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 yo no, yo no quiero dinero, y yo no le voy a entrar a eso. Yo no quiero saber nada de difuntos ni nada, yo mejor me voy. ¿Verdad? Que tú no quisiste. No. Y dijo, yo no, y pues como él no quiso, ya nadie le escarbamos y que nos vamos. Pero siempre que iba alguien ahí, le golpeaban los pies. Ay, Dios. Luego, a Ramón le golpearon los pies también, al marido de Chela le golpearon los pies. Así les daban un golpe, así como con la mano. En la casa de la Magallona. ¿Eh? Que oías que es como traspaleo, como si estuviera fregando. Sí, en la casa de ahí, de la Magallona, que rentábamos. Uh, pues de eso hace muchos años. Pero me lavaban hasta las cucharas. No, hombre, ¿cómo no me vienen a lavar a quién? Era viejo que me lavaban los trastes. Tú tenías como dos años de edad. ¿Ves? Cuando estábamos ahí. Uy, que hasta le lavaban los trastes. Y oíamos el traspaleo de los trastes, y a otro día estaban todos los trastes lavaditos, fregaditos. Y nadie me lo quiere creer. Yo creo que era una buena cocinera la que chupó faros, ¿no? No, yo no sé, pero... No te toquen que eso, ¿verdad? Y siempre la... Eh. Y luego cuando se pusieron a desbarazar la cocina, que para buscar el dinero. Pues eso ya, les platiqué, ¿verdad? Eso les platiqué. Que estuvimos escarbando en una casa que vivimos para... Porque ahí asustaban y dijimos, para sacar el dinero, ¿no? Lo que sacamos fue el esqueleto, ya no quisimos. Esa ya se las contamos en un blog. En un blog. Antes, sí. Sí, en uno anterior, pero sacamos los esqueletos. Cuando empezamos a ver los huesos, no, ya no nos quedaron ganas. Pero yo, bien valiente, dice que íbamos a sacar el dinero. No, ya cuando vi el primer hueso, yo ya no quise sacar nada. Dije, mejor pobre, pero todo por aventadas. Y que yo sí me animo y que yo también... De relajientas, pues. Sí, de relajientas. De puro relajo. Y la verdad, no, qué miedo. A mí sí me dio mucho miedo. Pero de que existen muchas cosas, sí existen. Este... Dicen que cuando una persona fue al panteón y dice esa persona que cuando sacaron a un difunto, ¿verdad? De ahí de su tumba para cambiarlo. Que dice que el difunto subía... ¿Cómo nos dijeron que subía tanto así? El muchacho, el del panteón, el hijo de Fidelia. Ah, me platicó nena, me platicó nena. El otro día que fuimos, que dice que cuando abrieron así, que dice que el difunto subía así. Que bien feo que subía. Buen tramito así para arriba. O sea, como que volando, como volando el difunto. Flotando. Flotando, ey. Pero, ¿cómo? ¿Por qué flotaba? ¿Por los gases, yo creo? Porque lo sacaron, lo sacaron de ahí, de la tumba. Porque lo iban a cambiar. Y lo iban a cambiar y que subía así. Y que luego se dejaba... Caer. Se dejaba caer. Y dice que bien feo. Dice que casi duraron enfermos del dolor. ¿Quién? Nena. La de tu tío. Sí, pero ¿a quién le pasó eso? Y ya en Jiquilpan a su familia. ¿A poco? Y una tía de ella. Y que bien feo. Sí. Pues todo eso. Este, es feo y triste todo eso. Pero también cuando fuimos a un... Fuimos a... No sé si ya les platiqué que cuando fuimos a un panteón, allá para Irapuato, en el panteón que fuimos, fuimos a un entierro de unas amistades de nosotros. Y cuando esa tumba, abrieron la tumba donde la iban a enterrar, que ya había, ahí ya había difuntos anteriores, pues. Y la abrieron para ahí también enterrarla a ella. Y cuando la abrieron, sacaron muchas cosas feas de ahí que habían enterrado. La gente que hace maldades, había enterrado cosas ahí. Y sacaron unos pedazotes así, estaban tirados. Y yo, ay, yo, pues yo, me dijo el panteonero, esto lo acabamos de sacar de aquí. Y nosotros estábamos viendo eso. Y dijimos, ay, ¿y por qué no lo queman o lo tiran? Dijo el señor, ese de este panteón. Ay, yo no voy a tirar nada, ni voy a hacer nada, porque a nosotros nos da miedo que se nos vaya a pegar a nosotros. Por eso el señor no hizo nada. ¿Por qué era un amarre? Amarre, pues yo no sé. Amarre de maldad, pues. ¿Ves? Sí, pues de lo que va la gente. Y todo eso, o sea, los panteones, si hablaran, tuvieran, hablaran muchas cosas, porque hay muchos secretos. En los panteones de gente que entierran viva, este, que después muere. Gente que, que entierran una que no es, entierran a, a unos muertos han llevado, que no son los que de veras deben de ir a enterrar. Ay, qué barbaridad. ¿Eh? Los familiares. Los familiares hacen todo eso. ¿Eh? Y pues, qué feo. Nosotros, tantas cosas que hemos pasado desde antes. A mí nunca me ha pasado nada. Cuando íbamos una vez en la carretera en la noche. Bueno, más que cuando, en la noche que le digo que sentía como que alguien se me entrepaba. ¿Cómo? O, o. Yo creo porque, pues no sé. O una vez que me prendieron la, la tele, pero así fuerte, así la cosa, pues no. No, este, cuando íbamos una vez en la carretera, estaba, un, un señor sentado leyendo de viejo sin cabeza. Sí. Estaba un, íbamos por la carretera en la noche, a medianoche. Sí. Y, y, y volteamos así y vimos en una piedra grandota en la orilla, en la orilla de la carretera, pero a un lado. Y vimos un señor así leyendo con un libro y, y no tenía cabeza. A lo mejor lo atropellaron ahí, ¿no? Sí tenía cabeza. Sí, pero. Sí tenía cabeza, perdón. Sí. Es que mi esposo me acuerdo. El señor era, porque se veía como un, un, el vestimiento de, de, de nuestro señor Jesucristo. Sí. Decían que tenía el, el manto como si fuera, hubiera sido él. Porque se, el que estaba sentado a la orilla de la carretera. Ah, pues a lo mejor. Sí, y así como leyendo. Pero el que yo decía, el que yo decía, ese, el que tú dices, Manuel, fue cuando íbamos en la carretera, que Manuelito dijo, ay, vi como a Dios nuestro señor. Porque no se veía nada en la carretera, porque estaba, había mucha neblina, mucha neblina. Y yo y tu papá dijimos, comentamos, sí, no se ve nada la carretera. Pues le daba unos nervios, pues. Sí. Así como cuando llueve y queda bien, le pone una, bien nublado. ¿Cómo se dice? Mucha neblina, pues. Neblina. Y no se veía. Entonces voltea a mi hijo, Manuel, así, a un lado. Y dice, no, sí, todo, ahí se ve bien bonito. Ahí está como Dios nuestro señor. Con un, con una túnica blanca. Y fue cuando, dice tu papá, que fue cuando el de la túnica blanca. Que parecía que era Dios. Y los borreguitos, así cuando, pero eran vacas. Sí. Pero ahí eran vacas. Como cuando dice tu papá, los borreguitos. Pero el que yo digo, ese uno que estaba en una piedra así sentado y estaba con un libro. A medianoche. O sea que son completamente diferentes los dos. Diferentes, porque ese estaba como con un libro leyendo. Y cuando, en otra, en la carretera nos han, hemos visto muchas cosas. Juan Pablo, mi hijo, vio cuando, en la curva que está así para llegar a Jiquilpan, la que, la curva, esa. La curva peligrosa de viniendo de San José de Gracia, ya para llegar a Jiquilpan, está una curvota. ¿Te acuerdas? Ajá. Que se ve todo así para abajo, así bien feo. Sí. La curva peligrosa que le dices. Bueno, ahí hay una, hay una cruz, así en la pura curva está una cruz así. Y Juan Pablo dijo, ay, ¿qué estará haciendo ese señor de blanco ahí? Oh, es un muchacho, ¿qué estará haciendo? Y todo de blanco, el muchacho parado a un lado de la tumba. Entonces, así quedó y dijimos yo, ay, qué miedo. Dijimos nosotros, ay, qué miedo. Y todo de blanco. Y ya otro día cuando platicamos allá en... Bájale al aire. Otro día cuando platicamos en Jiquilpan, a las vecinas o así, pues a la gente que le platicamos nos dijeron, oh, ahí se mató un muchacho como de 21 años. Bueno, ese muchacho se mató ahí y lo enterraron de blanco. Y Juan Pablo dijo, ay, iré en ese muchacho de blanco. Y nos dio miedo. Y todos lo vieron. Sí. Y fue en esa curva, ¿verdad? Sí. Fue en esa curva. Por eso te digo que son muchas cosas las que han pasado y hemos visto. Una mujer, una vez vimos en la carretera una mujer amarrada de un árbol. Madre santa. Así, como encuergada y así como golpeada, pero amarrada en un árbol. A lo mejor si era de verdad. Yo, pues si era de verdad o no, nosotros no nos paramos. A ver, es que en ese tiempo había mucha delincuencia que ponían las trampas de las mujeres así, para que se pararan, les traeran auxilio y les fregaron y después salieron como así. Que si te paras, le daño a la gente. Si te paras y a darle auxilio, salen así como asaltantes, pues, o algo, por eso no se para la gente. Y ahorita ya no hay, no sé, no hay casi nada de eso. Allá ya no hay casi mucho de que nada. Y luego no viajamos ya de noche tampoco. No, pues a mi pueblo. Nada más de día, porque pues en la noche sí está peligroso. Lo que sí vimos una vez un muerto, veníamos de San José también, y vimos un muerto así en la carretera en una curva, y estaba también la neblina bien fuerte, no se veía. Y en una que voltea así para la carretera, no había camión viejo, ¿verdad? No había ni un camión. No había ni un camión ni nada. Voltea así y bien clarito, era bien clarito, estaba un muerto, con el pie así volteado, así estaba como en la... Pero ese sí era un muerto. Pero ese sí era un muerto de verdad, no era un ánima. Era un muerto como que alguien lo atropelló o lo mató y lo dejó adentro de la carretera. Ay, Dios. Y le dije a tu papada, que te dije, le dije, mira viejo, un muerto, un muerto. Ay, pobrecito, yo creo que lo atropellaron y lo mataron. Le digo, y si nos paramos, dijo, no, que nos vamos a parar. Para que nos echen la culpa, vámonos. Pero estaba en el carril de aquel lado, nosotros veníamos por este carril, y estaba en el carril de aquel lado y estaba así volteado, muerto. No, pues ya estaba muerto. Pero hay veces, pues, que hay personas... Que hacen maldades. O por los ordeñadores que ordeñan, o que atraviesan la carretera. Y los machucan. O los carros se van o los dejan. Uno nunca puede saber. Además, como la persona... ¿Qué era? Que mataron a alguien ahí por la casa. En una calle peligrosa. La bajada. En la bajada grande. Jiquilpan. Sí. ¿Quién me dijo, José, que habían matado a un viejito? O a una viejita, un trailer. ¿Qué? ¿Por qué se atravesó o no? Yo no me di cuenta. Entonces, José me dijo que se había atravesado un señor o una señora y que el trailer se la llevó y que la despedazó. Pues, fíjate. No sé quién fue. Me hiciste acordar de cuando fuimos con tu papá y llevaba a Lili a mi hija, ¿verdad? Este, debía una mandada llevarla a San Juan de los Lagos. Le prometía la... Eso también ya la había contado, José. Ya la había contado, ¿verdad? Sí, que llevaban la maleta llena de huesos. No, esta es otra. Esta es de cuando un camión, esto fue verdad. Antes de llegar al agua del obispo, a San Juan de los Lagos. Fue en el agua del obispo. Fue en el agua del obispo. Antes de llegar, ya duramos casi ocho días a pie. Día y noche por los cerros, por los montes, de a dormir, donde sea. Y nos paramos a comer todos los peregrinos, pero era muchísima gente. Nosotros nos metimos de la carretera más para allá. Y toda la gente que se quedó en las orillas de la carretera, que llega un tráiler sin frenos y que se lleva a todos los peregrinos, a toda la gente. Ay, Dios. Nosotros estábamos ahí, pero a nosotros no nos tocó. Ya mucha gente le tocó el tráiler. Se volteó. Lo de arriba quedó abajo con las llantas para arriba y abajo tenía un gentío. Ay, Dios. ¿Verdad? Un gentío muerto. Unos viejitos, el viejito así sin cabeza y nomás se le pegaba. No, la viejita. La viejita así, con toda la cabeza así volteada. Y nomás le agarraba un poquito de aquí, del cuerito nomás. Ay, no, qué feo. Y el viejito ahí viéndola llorando, llorando el viejito por la señora porque se la habían matado. Y luego que llegan las ambulancias y todo a socorrer a la gente, a auxiliar a la gente. Y no vas a creer que pusieron sus casitas y todo para auxiliar a la gente con camillas. No, pues fue muchísima ayuda. Y no llegó. ¿Qué llegó? Otro tráiler. No llegó otro tráiler. Y no se fijó que estaba ese tráiler volteado y no se extrayó entre todas las ambulancias. Ay, Dios santo. Otro desastre. Y ya nosotros estábamos, pero sí, llorando de nervios. Ya nadie comió. Pero eran muchos peregrinos. Eran como unos, ¿qué? 300, ¿verdad? Ay, un mundo. Como unos 300 peregrinas y peregrinos. Y fue una tristeza. Ahí íbamos todos como podíamos. Pero ya te digo, pero bien feo y son cosas que hemos visto. Pero ya luego platicamos porque ya es noche. Miren, ya se durmieron todos. Entonces, me da pena estar contando de esto. Yo creo que otro día seguimos platicando. Seguimos en el chisme. Diosito, me las bendiga. Me gusta mucho platicar con ustedes, muchachas. Que pasen buenas noches. Que duerman con los angelitos. Y Diosito me las acompañe. Adiós. 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 Gracias.